Hoy quiere nacer en tu corazón Hoy viene a buscar un lugar en tu vida Quiere un lugar Hoy quiere traer un poco de paz A un mundo que a veces esconde el amor Y lo quiere apagar A un mundo que a veces esconde el amor A un mundo que a veces esconde el amor Y la integración ¡Que viva Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva Vitorio! ¡Que viva! ¡Palma! 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 Buenas noches hermanos Seguimos caminando, seguimos reflexionando esta novena de Navidad Y hoy vamos a meditar que Jesús nace en el amor propio Jesús responde a una pregunta en el Evangelio de Marcos ¿Cuál es el mandamiento principal? Y Él responde Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón Y el segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces es importante hermanos Que nos amemos a nosotros mismos ¿Y cómo vamos a lograr esto? Dejándonos amar por Dios Dejando que el amor de Dios entre en nuestros corazones Porque este amor viene a sanarnos Porque este amor de Dios viene a salvarnos Porque este amor de Dios viene a reconstruir nuestras historias Por eso este amor tierno de Jesús en esta Navidad Quiere renovar las esperanzas Quiere renovar este amor por nosotros mismos Quiere renovar nuestro corazón Para poder amar al prójimo Para poder cumplir la misión que nos encomienda en este tiempo a cada uno de nosotros Por eso dejemos que el amor de Dios llene nuestros corazones En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Señor te alabamos, te adoramos, te bendecimos Y glorificamos tu santo y precioso nombre Que damos gracias Señor Por este año que se va transcurriendo Por todas las cosas que haces y harás en la vida de cada uno de nosotros Que junto a José y María Podamos ser transmisores de la buena noticia De la gracia y el amor La fe y la esperanza Que el nacimiento de nuestro Salvador Trae para cada uno de nosotros en esta Navidad Que seamos transmisores de ese amor verdadero Que el Señor quiere derramar en el corazón de cada uno de nosotros Ven Señor a cada familia, a cada lugar, en cada momento de nuestras vidas Ven a nacer en cada corazón y en cada lugar donde se derrame tu amor y tu misericordia Sobre todo la humanidad Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy quiere nacer en tu corazón Hoy viene a buscar un lugar en tu vida Quiere un lugar Hoy quiere traer un poco de paz A un mundo que a veces esconde el amor Y lo quiere apagar